Hola, bienvenidos a Cambio en Vivo. Hola, bienvenidos a Cambio en Vivo. Hola, bienvenidos a Cambio en Vivo. Así que eso nos permite hacer una mirada de Alexander von Humboldt desde la ciencia, desde la historia y también desde la literatura. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber aceptado esta invitación aquí a Cambio en Vivo. ¿Cómo? William parece que se nos fue, ¿no? ¿La señal? Sí, no lo veo en cámara. A mí gracias, Eduardo. Se le olvidó decir que somos amigos desde el colegio. Ah, sí. También. Bien. Bueno, Alberto, hablemos un poco de su... Mientras reaparece William, hablemos de su trabajo con la historia de la ciencia en Colombia y en particular con Humboldt. Porque realmente usted hizo un libro que publicó, bueno, varias universidades, ¿no? Seis universidades lo publicaron, pues acá tengo. Son una gran cantidad de tomos que es como una especie de síntesis de la obra de Humboldt y muchos autores que han escrito sobre Humboldt. Hablemos un poco de su Humboldtiana neogranadina. Sí, efectivamente, Eduardo, esto comenzó, es un trabajo que comenzó en 2010 en la Javeriana. Hacen año tras año lo que llaman el semestre francés, el semestre alemán, el semestre italiano y coincidía con el semestre alemán. Entonces yo, desde el Instituto de Genética, en donde habíamos hecho, pues, una serie de viajes a regiones aisladas con propósitos de investigación justamente del repertorio genético en el país, esencialmente humano, había escrito sobre viajeros. Desde el año 98 hice un libro con el Instituto, en esa época colombiano en cultura hispánica, hoy el ICANN, que se llamó A Cabo de las Velas, Expediciones Científicas en Colombia. A partir de eso, ahí comenzaron, apareció una serie de viajeros de interés e iniciamos un trabajo naturalmente sobre Mutis. Mutis, ahí está William. Hola, William. Hola, William. Bienvenido. Hola. Hola. Súbitamente algo me llevó por allá a otra parte lejana, pero bueno, ya estoy aquí de nuevo. Bueno, estábamos, William, hablando con Alberto como de los antecedentes de la obra de la humboldtiana neogranadina. Entonces. Sí, justamente, William, esto fue una obra que surgió después de haber yo escrito en el año 98 un libro sobre expediciones científicas en Colombia, a Cabo de las Velas, con el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, hoy ICANN, aparecieron unos viajeros que nos interesaron naturalmente, primero Mutis, y comenzamos a estudiar sobre expedición botánica, luego, pues, una serie de libros, cinco o seis libros sobre Mutis. Y entonces, padre Vicente Durán era vicerector académico en la Javeriana año 2010, había un semestre alemán, me dijo, Alberto, usted que ha escrito de viajeros, ¿por qué no hace algo sobre Humboldt? Lo primero que hicimos fue reunirnos con Guillermo Hoyos, hicimos un simposio en ese semestre alemán, del cual, con participación del Goethe, del cual surgió un libro que se llama Los hermanos Humboldt en Colombia, que es un título, pues, interesante porque habla de los dos, Alexander y Wilhelm, con Humboldt. Y este libro, pues, dio la oportunidad de, nos lanzó en un trabajo de mayor aliento. De hecho, en ese semestre alemán estuvo Jorge Arias, papá de Eduardo, estuvo Santiago Díaz Pedradita, estuvo Jorge Tomás Uribe, padre Pedro Tito Aldivieso, analizando a Alexander, por ejemplo, y luego Guillermo Hoyos, pues, con una serie de estudiosos, habló de William. El punto es que, la cosa no por ahí, yo comencé a circular en una serie de archivos, en Berlín, en París, en Londres, en Quito, en Bogotá, Madrid, etc. Y comencé a estructurar las fuentes, porque Humboldt no se había relatado, Humboldt había hecho un magnífico trabajo sobre México, un ensayo político sobre México, había hecho uno magnífico sobre Cuba. Había hecho uno que cita a William, justamente, el viaje a las regiones equinoxiales, él mismo hizo su diario de viaje, pero, curiosamente, lo suspendió entrando al río Magdalena. Es muy curioso, el último tomo, las últimas líneas. Entonces, a mí me pareció, hablando con Jorge Arias, justamente, y con otros estudiosos de Humboldt, en el pasado, que era importante acometer el trabajo de Humboldt, y, pues, salió este libro, efectivamente financiado por seis universidades, en donde quisimos tratar de registrar lo que Humboldt había hecho en este territorio. Entonces, esa fue la idea. Termino diciendo que, en realidad, y paradójicamente, Humboldt, más que un texto, se convirtió en un pretexto. Nosotros, digamos, desbordamos a Humboldt muy rápidamente, y nos interesamos, esencialmente, en los encuentros personales de Humboldt, de donde fueron surgiendo otras, digamos, protagonistas de la ciencia olvidados en este país. Pero ya hablaremos más adelante sobre eso. Bueno, William, cuéntenos un poco qué lo llevó a usted a escribir esta novela, novela biográfica, biotópica, no sé cuál sea el nombre exacto para calificarla, sobre Alexander von Humboldt. Bueno, mi interés por Humboldt lleva muchísimo tiempo, y la verdad es que el título que le he puesto a la novela, Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, es un verso que yo escribí sobre Humboldt hace como 30 años, un libro de poemas, 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 un libro de poemas de la historia milenaria del continente, que ya entonces estaba como el germen de esta novela, no pensaba ni que iba a esas, pero en los largos libros, pero la vocación, el interés por Humboldt estaba, como ha estado siempre en mí el interés por los románticos europeos, particularmente por los románticos alemanes de comienzos del siglo XIX, y Humboldt me parece que es el que mejor encarna, no solamente la aventura romántica, sino también el enlace entre la ilustración y el romanticismo, eso que se dio justamente a comienzos del siglo XIX. Sí, yo diría, Eduardo, si le parece un paréntesis, porque a mí me parece muy importante lo que cuenta William de el origen de su título, y efectivamente yo encontré que en el País del Viento, en el año 92, él había hecho ese poema bellísimo que se llama Alexander von Humboldt, y ahí está ese verso que William nos dice, yo le quería, pues, naturalmente comentar a William que al leer el poema completo, di al menos tres títulos más para tres libros más, William, hay otro verso que dice bellísimo, dice, Ah, bueno, me encargo de tomar nota. Sí, entro por fin al bosque donde florecen los misterios, qué bellísimo verso y título, el siguiente, nada me falta, nada pido, este es el asombroso mundo que quiero, y luego, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, yo pienso, voluptuosidad de conocer, no me apartes jamás de los propósitos de la tierra, yo pienso que eso signa absolutamente esa visión de William en este libro, en donde él no se aparta de los propósitos de la tierra, y no hace una agiografía del personaje, sino que se acerca, como él dice en el título, a Humboldt, lo oye, y hasta que le habló. Bueno, hablemos del, porque Alberto hablaba hace un momento de los encuentros de Humboldt con científicos neogranadinos, de la época previa a la independencia, pero también hubo un encuentro entre ustedes, de acuerdo con Humboldt, cuéntenos un poco detalles de ese encuentro entre ustedes dos, cuando William estaba realizando su novela, y Alberto pues ya tenía publicado sus cinco o seis volúmenes, pues, de la Humboldtiana neogranadina. Bueno, la verdad es que Humboldt escribió sobre su viaje de una manera abrumadora, y yo en algún momento me dije, ¿para qué escribir un libro sobre el viaje de Humboldt? Y ya Humboldt con todo ese viaje, con todo detalle, con un conocimiento que yo no tengo, y con un estilo que además es admirable, porque Humboldt era un gran escritor. Sin embargo, me dije también, hay un montón de cosas que es difícil entender, si no se es un experto, si no se es un erudito de todas estas materias que Humboldt manejaba tan admirablemente. Hay que hacer un libro sobre todo para compartir una idea de Humboldt, una idea de la era romántica, una idea de qué manera participamos nosotros de esa época, porque se nos suele decir que el romanticismo es un movimiento europeo que tuvo algún efecto tardío sobre América. Y la verdad es que yo estoy cada vez más convencido de que el romanticismo nació de un diálogo entre Europa y América, y que nosotros fuimos tan protagonistas como ellos de esa aventura, hasta el punto de que siempre recuerdo que Bertrand Russell dijo que el momento más alto del romanticismo europeo no había sido un poema, ni un lienzo, ni una sinfonía, sino la muerte de Byron en Missolongi luchando por la libertad de Grecia. Y no debemos olvidar que si ese fue el momento más alto del romanticismo europeo, la muerte de Byron luchando por la libertad, Byron murió allí tratando de imitar a Bolívar, que era su héroe. Bolívar fue el inspirador de la aventura de Byron, y en esa medida siento que la aventura de la libertad americana y Europa, sino entre la aventura de la ilustración americana que también existió en aquellos tiempos. y Humboldt es el mejor testimonio de de qué manera no habría podido llegar a todas sus teorías y a todas sus propuencias contemporáneas si no hubiera tenido ese diálogo con todos estos ilustrados americanos que estaban despertando un mundo, descubriendo un mundo y empezando a concebir el sueño también de la independencia. Sí, yo coincido con William. Humboldt es un precursor, podríamos decir, del romanticismo, porque ese carácter precursor lo estructuró, lo formó en sus encuentros previos al viaje con el grupo de Hiena, con Goethe, a quien justamente William cita varias veces, con toda razón. El grupo de Hiena, que justamente, y entre paréntesis, fue motivo de un magnífico libro nuevo de Andrea Wood, que fue quien hizo La invención de la naturaleza, una biografía que podemos comentar más adelante por sus alcances y sus limitaciones, naturalmente, pero ella pasó a hacer un libro sobre el grupo de Hiena y William resalta ese vínculo y justamente Humboldt viene a ser un protagonista gracias a su vínculo con Goethe, esencialmente, de esa nueva mirada. Si ustedes, si ustedes, Eduardo nos preguntaba antes de iniciar cómo leer a Humboldt en el siglo XXI, yo pienso que lo primero que hay que decir es que hay que leerlo con calma, como William. Se ve que lo leyó con mucha calma, con despacio y leer propiamente y directamente a Humboldt, naturalmente. Eso es muy importante. Y si uno quiere leer a Humboldt para llegar al vínculo con el romanticismo, tiene que arrancar, yo sugeriría, con un libro que se llama Cuadros de la Naturaleza. Naturalmente, el diario funciona muy bien, pero es extenso, son tres tomos gruesos y tiene muchos datos científicos que a mí, pues, me sirvieron mucho. Naturalmente, yo me concentraba en eso, William, tú entenderás, pero no necesariamente cualquier lector que no tenga el énfasis en la ciencia pues se va a interesar y se va a cansar eventualmente. Yo digo Cuadros de la Naturaleza y en particular para alguien que quiere iniciar con un primer texto original de Humboldt, relativamente breve, en ese Cuadros de la Naturaleza hay uno que se llama De la vida nocturna de los animales en las selvas del nuevo mundo, que es un texto absolutamente prodigioso, bellísimo. Una vez leído, hay otro, hay otro en ese mismo libro que se llama La fisonomía de las plantas y yo creo, Eduardo, que ese fue el carácter sui generis de Humboldt. Este fue un hombre que en tiempos de Linneo, hijo ya, pero en los tiempos de los taxonomistas que definían la naturaleza en función de su estructura, es decir, lo que podíamos llamar la fisonomía, este texto de Humboldt está lleno de otro concepto que justamente es el concepto que compartía con Goethe y es que más allá de la fisonomía, de la estructura, hay el carácter de las plantas, el carácter del paisaje, lo que él llamó la fisiognomía, es decir, una G que le cambia completamente el sentido a la palabra y eso fue Humboldt, un hombre que pasó de los taxonomistas reduccionistas que querían saber cada vez más hasta y encontraban pues cada vez menos a los grandes holístas estos grandes románticos que se interesaban por el carácter de la naturaleza, no por la estructura de los individuos aislados y en particular y William lo exalta muy bien en su obra se interesaban por la interrelación la interacción de todos los elementos de la naturaleza por eso llamó Cosmos esa obra máxima en su momento el Cosmos no es de Carl Sagan como todo el mundo piensa el Cosmos de Carl Sagan tiene un antecedente importante y luego otros naturalmente en los presocráticos pero el Cosmos definitivo me parece a mí mediados del siglo XIX es el de Humboldt y para quienes aprecien los cuadros de la naturaleza yo sugeriría el tomo 2 porque es un libro también pesado cinco tomos pero el tomo 2 del Cosmos muestra bien la percepción de Humboldt su análisis su sentimiento de cómo representar la naturaleza podría decirse que es un precursor de la ecología como la entendemos en el siglo XXI de alguna manera perfectamente porque en eso también se va cercano al Cosmos de Carl Sagan que en últimas pues sí habla de las estrellas y todo pero también tiene como un mensaje de fondo que salvemos el planeta veámoslo como un todo yo pienso que hay como también relaciones ¿no? Sí bueno con respecto a esto y a cómo le era Humboldt en nuestra época en el siglo XX yo diría que hay algo en lo que Humboldt logró desbordar al racionalismo imperante de finales del siglo XVIII de finales del siglo XVIII y es que sin dejar de ser un gran científico sin dejar de ser un gran investigador sin dejar de ser un gran observador Humboldt comprendió que era necesario no solamente conocer el mundo sino sentirlo entonces él se pudo haber quedado por allá en una academia pudo haberse quedado mirando las estrellas desde un observatorio o quedarse en el jardín de plantas de París o en cualquier parte y su fortuna le habría permitido recibir una información copiosísima del mundo pero él comprendió que el mundo había que sentirlo y no solamente conocerlo y esa aventura ese convertir el estudio la investigación en una aventura también de la carne no solamente de la mente es fundamental y yo diría que es fundamental desde la perspectiva contemporánea porque yo personalmente siento que el modelo académico en que vivimos ha fracasado y la razón por la cual ha fracasado el modelo académico en que vivimos se comprueba en la manera como está el mundo estamos casi al borde de un colapso que supone un compromiso distinto del conocimiento con el mundo creo que vamos a tener que tocar el mundo otra vez vamos a tener que recorrer el mundo otra vez vamos a tener que volver a visitar los ríos las selvas los mares y olvidar esa fábula medieval de que el mundo de que el saber está guardado en unos claustros a donde uno va a impregnarse de toda esa entonces Humboldt es un precursor sobre todo de esto yo diría que más que de la ecología yo diría de una nueva mística de la naturaleza y de una manera apasionada no solo de estudiarla sino de vivirla porque es allí donde se asustó más allá del deseo de saber que le permitió casi influir en la gestación del Fausto de Goethe porque cuando Goethe lo conoció ya a los 25 años Humboldt era ese Fausto con el que Goethe estaba soñando entonces más allá del deseo de saber que era muy grande en Humboldt había una fascinación estética porque hay que ver hay que leer los capítulos del cosmos en donde Humboldt habla de la presencia de la naturaleza en la literatura desde la antigüedad desde los libros de la India desde los libros egipcios desde la Biblia ¿no? de toda la presencia de la naturaleza en la literatura del mundo entero y en el arte porque además era un gran no sé cómo hacía en esos tiempos en que casi no había museos para tener un conocimiento tan grande de Rubens y de Leonardo y de Bruegel ¿no? y tener todo eso presente a la hora de estar estudiando sus plantas mirando los bosques las piedras las minas entonces esa condición de una mirada no solamente ilustrada y científica sino también estética sobre la naturaleza es un aporte de él que es fundamental para nuestra época porque la naturaleza la salvaremos en la medida en que aprendamos a amarla y asombrarnos con ella también y el que haya configurado lo que será más necesario para el futuro del mundo que es el sabio caminante ¿no? que va conociendo el mundo conociendo el mundo en el único viaje que es verdaderamente un viaje que es el viaje a pie porque los que viajan en avión o los que viajamos en avión no conocemos nada del mundo sí ese es un punto muy importante Eduardo y me parece que está en líneas y entre líneas en esta obra de William ese reclamo que él hace ahora de manera muy clara del fracaso de la ciencia clásica yo pienso que se puede interpretar también como la necesidad de ser tal vez menos objetivos y ser un poco más subjetivos la objetividad que es una un determinante importante de la ciencia no 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 excluye la necesidad de la subjetividad y yo creo que un científico frío objetivo reduccionista como digo como esos taxonomistas que sencillamente van a esas expediciones científicas con la intención de encontrar una nueva especie describirla en algunos en 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 con unos lenguajes pues muy difíciles para el público amplio pues es lo que ha conducido a ese a ese fracaso de ese modelo científico ese reclamo de William sobre la necesidad de la subjetividad en la en la ciencia es 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 claro si usted y yo lo vivimos en cuando estudiamos biología pues que lo importante era el herbario lo importante era la clasificación y nos llevaban unas salidas de campo en que tranquilamente masacraban un árbol porque había que llevar unas muestras para ponerlas en en fin yo me acuerdo bastante de 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 esas imágenes que yo guardé pero yo pienso que eso que estaban hablando ustedes en este momento nos lleva al título de ese libro de la invención de la naturaleza que yo pienso que es una manera muy precisa de describir como alguien que viene de Europa ya me si de Europa donde si la campiña inglesa los bosques tatatá de Alemania pero como que el paisaje es como una especie de de fondo como en las pinturas del siglo XVIII que hay alguien en un columpio y al fondo hay como unos árboles y unas montañas y como que esa mirada del nuevo mundo de Humbold es como el paisaje es protagonista el paisaje es tan importante como nosotros no sé si estén de acuerdo un poco a mí me gusta por eso muchísimo ese título porque es como Europa diciéndose a sí misma oiga el mundo no es solamente los jardines bien cuidados desde el palacio de Versalles sino es todo esto que estoy viendo que como decía William que estoy sintiendo que estoy recorriendo a pie no sé si estén de acuerdo con esa idea pues Eduardo yo le diría que digamos esa es la versión o digamos el ángulo positivo de ese título pero también tiene un ángulo problemático que ha sido resaltado últimamente por varios grupos de historiadores y es que implica fuera de esa nueva visión de la naturaleza que usted tiene toda la razón implica que un individuo que fue Humboldt que vino a describirla por primera vez y eso es problemático porque aquí había gente ilustrada aquí había gente como Caldas en cada uno de los territorios había gente que ya había descubierto la naturaleza y justamente este movimiento este contra movimiento de los historiadores críticos resultó en un libro que yo recomiendo muy especialmente que se llama La invención de Humboldt lo editó Mark Therner y Jorge Cañizares ese libro trata de rescatar esos olvidos naturalmente de Andrea pero yo pienso que no hay que reclamarle a Andrea Wolf digamos poder hacer una obra monumental incluyendo cada uno de los protagonistas ella tuvo una visión muy estética como dice William ella escogió personajes Soró Goethe mismo Simón Bolívar en su ángulo romántico esa esa aproximación de Andrea pues que fue una no debe ser considerada y en esto consiste el valor de este movimiento de estos historiadores no debe ser considerada como la única el origen como una especie de mito de origen de de esa nueva visión de la naturaleza Humboldt pasó por acá vio gente llevó muchos datos de los ilustrados locales algunos yo pienso de manera relativamente anacrónica le reclaman a Humboldt porque no citó de manera muy específica es difícil citar a cada quien del que ha proveído una fuente un conocimiento pero como digo en este libro se resuelve de una manera equilibrada ese concepto de una eventual invención de Humboldt de una historia que ellos llaman colonialista desde el punto de vista de la epistemología es un colonialismo epistemológico en la medida en que solamente los del norte descubren y ven ustedes ven que en la portada de los libros de Andrea pues no están los grandes ilustrados hay un tigre hay un pájaro hay un árbol es como si viniera a un territorio desatendido y había una alta ciencia en estos territorios entonces hay de bueno y de malo en ese título es decir yo lo decía desde el punto de vista europeo obviamente no sé si es decir que Europa gracias a Humboldt descubrió que su visión de la naturaleza había una nueva manera de mirar la naturaleza no yo lo digo como desde el punto de vista europeo porque obviamente pues las naciones indígenas pues tenían una visión de formidable y la siguen teniendo de de la geografía de la topografía pues de todo esto de la astronomía fíjese Eduardo el libro que hizo su papá con Elizabeth Reichel que se llamó Etnoastronomías Americanas yo me acuerdo como su padre se impresionó enormemente con la visión del cosmos de las estrellas del universo de las culturas de las culturas indígenas y eso le cambió completamente pues nos pasamos un terreno ya como pues de mi papá pero el que era tan racional tan no que la ciencia es Newton Kepler Galileo tenía una visión muy ortodoxa ese contacto con la etnoastronomía le cambió completamente su manera de ver el mundo hasta el punto que se hizo amigo de Mave y empezó a hablar de astrología que eso era una palabra prohibida en mi casa cuando yo era niño y después terminó amigo de Mave mostrándole libros compartiendo conocimientos de astrología y astronomía fueron amigos bastante tiempo entonces si yo pienso que 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 es que esa mirada de la naturaleza por fuera de lo que se llama la ciencia ortodoxa pues yo pienso que que le ha hecho mucho bien al pensamiento científico y me imagino que también a la literatura y a la poesía ese acercamiento a la ciencia desde la literatura no sé William que piense de eso es bien importante porque ustedes los poetas los escritores los narradores pues muestran esa ciencia de una manera como decía ustedes con la carne no solo con la mente sí para mí fue muy importante varias de las cosas que se han mencionado aquí fueron fundamentales en el proceso de escritura de este libro una mostrar el aporte que América hizo a esa obra de Humboldt ¿no? porque se suele pensar en él solamente como el gran protagonista ¿no? esa suerte de Mona Lisa con un paisaje gigantesco por allá atrás pero que está centrado por él y a mí me parece que siendo él tan importante solo lo fue en la medida en que fue capaz de ver un mundo ¿no? y de mostrarlo ahora siempre me acuerdo de una frase de Borges que dice en los comienzos de buena literatura nombrar equivale a crear en esa medida Humboldt de alguna manera inventó la naturaleza para los europeos del siglo XIX porque nombró unos mundos desconocidos unos mundos distantes donde la naturaleza era mucho más compleja digámoslo así que la naturaleza europea mucho más diversa mucho más exuberante y entonces le contagió a Europa una estética de la naturaleza y una mirada sobre ella y sobre esa complejidad que Kant mismo había nutrido en él que inspiró buena parte del paisaje del arte del siglo XIX y buena parte de la literatura yo me menciono como no habría sido posible Julio Verne sin los libros de Humboldt Julio Verne fue un apasionado lector de Humboldt no habría sido posible porque yo he llegado a esa conclusión yo soy un gran admirador y lector de la obra de Rimbaud siempre he amado mucho el barco ebrio me parece el poema más bello de la literatura francesa y me asombró encontrar en los relatos de Humboldt prácticamente el germen del barco ebrio de Rimbaud entonces el influjo que Humboldt tuvo sobre todos esos artistas y sobre todos esos escritores del siglo XIX y entonces es bueno que nosotros tengamos conciencia de que la nueva mirada sobre la naturaleza que tuvo Europa en el siglo XIX y la nueva mirada sobre sobre el arte sobre la belleza misma de la naturaleza no habría sido posible sin el viaje que hizo Humboldt entre Ibagué y Quito ese viaje fue el que nutrió la estética del siglo XIX nosotros que estamos acostumbrados aquí a ver que la historia transcurre en otra parte que las ideas nacen en otra parte que la belleza está en otra parte es bueno que tengamos conciencia de que de qué manera nosotros y no solo nuestro paisaje sino también nuestros sabios aportaron al nacimiento de una nueva mirada sobre el mundo que cada vez es más importante porque esto no es una historia del siglo XIX esta es la historia de cómo va a ser la relación de las nuevas generaciones con una naturaleza que está siendo destruida de una manera acelerada y que solo podremos recuperar con esta mirada apasionada comprometida hechizada de algún modo con la belleza del mundo y que no rechace por supuesto conocerlo pero que sepa que lo principal es protegerlo si me recordaba usted la primera página de 100 años de soledad el mundo era tan nuevo que para nombrar las cosas había que señalarlas con el dedo como dice García Márquez en ese puro comienzo de 100 años de soledad es como un poco esa idea también y la verdad es que el mundo está ahí pero nosotros como seres humanos casi que solo lo vemos cuando podemos nombrarlo siempre recuerdo aquella frase de Oscar Wilde de que la naturaleza imita al arte no Wilde dijo alguna vez como esas butards que solía decir que estaban llenas de profundidad que nunca había habido niebla en Londres hasta que Wister lo había pintado en sus cuadros y la verdad es que con eso que la le enseña a mirar lo que nadie veía entonces nombrar el mundo por primera vez nos enseña que está ahí de repente antes lo veíamos todo el día y no teníamos conciencia de él así por eso también Humboldt nos enseñó a ver unos peligros que ya estaban naciendo y de los que solamente él fue consciente porque Kant le había enseñado que todo hay que verlo como un sistema y ahora sabemos que un tigre no es un tigre sino la prueba del equilibrio de un ecosistema solo donde un ecosistema es completo hay felinos entonces ya no se trata de ver solamente un fenómeno sino la manera como todo está interrelacionado y si empezamos a afectar una cosa o la otra todo puede ser destruido si yo creo que podemos coincidir en un punto y nadie mejor que William lo puede y lo ha mostrado y es que Humboldt en estos términos propuso una naturaleza a los europeos es decir fue uno de los inventores de las varias invenciones pero como digo William había escrito un libro pues bellísimo que se llamó Aurora de sangre siguiendo a otro inventor de la naturaleza para los europeos que era fan de castellanos no era la primera invención para los europeos de unos términos de unos nombres de unos mundos absolutamente novedosos de tal manera que y luego hay que decir que mismo Humboldt a mí me sorprendió mucho en algún pasaje leer cuando iba en el orinoco él reportaba que hacía cuando caía la noche antes de dormir dos horas o una hora porque dormía poco y levantarse temprano a ver las estrellas él leía se leía con Bonplan Paul et Virginie William era una naturaleza que ya había sido inventada en el Asia de tal manera que por Bernardin de Saint-Pierre o sea que hubo varios inventores de la naturaleza y yo quiero en ese sentido resaltar un párrafo absolutamente prodigioso yo le escribí a William cuando tuve la oportunidad de leer el borrador que si yo tenía que escoger un párrafo casi que para ponerlo en la contraportada sería este pero naturalmente no se podía porque no se refiere a Humboldt sino a la expedición botánica otro grupo de inventores de la naturaleza ¿no es verdad? decía William comillas claro que había sido Carlos III quien aprobó la expedición eso lo honraba pero fueron aquellos sabios y artistas quienes la hicieron era España la que lo permitía pero era la vida de la región equinoccial como dice William a pie lo que allí se estudiaba eran las plantas de la América del Sur eran los artistas suramericanos las tintas mismas habían sido destiladas de un modo extenuante la propia vegetación que estaban estudiando y aunque era la sed universal de conocimiento lo que allí se abría camino ¿cómo ignorar que para estos muchachos los árboles contaban historias? los musgos hablaban las flores gritaban verdades que tenían que ver con el lugar con los mapas de clima con las sangres mezcladas que corrían por sus venas con la urgencia de convertir esta tierra en una morada y con la humana necesidad de tejer una patria a mí me parece que ese párrafo es una síntesis magnífica de cómo estos inventores de la naturaleza lo que son es traductores de la naturaleza que oyen atentamente como William con su oído en la piedra lo que le relata la naturaleza y en ese sentido para cerrar esta breve intervención yo quise resaltar también un poema que surgió en el siglo XIX antes del poema del año 92 de William de Alexander von Humboldt recuerdas William el poema de Ernst Kurtius que se llamó el papagayo de los aturianos ese poema es absolutamente prodigioso porque muestra justamente lo que está diciendo William hoy y en su obra y solo voy a leer el primer párrafo dice en las selvas del Orinoco vive solitario un viejo papagayo frío e inmóvil como si su imagen hubiera sido esculpida en la piedra y este papagayo habla un lenguaje que sus contemporáneos indígenas los de Humboldt tal como él lo relata no lo entendían nos pasa a nosotros me parece lo mismo que le pasaba a los indígenas del Orinoco cuando oían ese papagayo que hablaba en aturiano un lenguaje olvidado nos pasa a nosotros con el lenguaje de Humboldt parece que siguiéramos corriendo casi que asustar a ese mensaje de la necesidad de la interrelación global y desatendemos ese mensaje que Humboldt logró comunicar y William recupera esta obra ¿y qué podría hacer Humboldt aquí haciendo como un ejercicio un poco pues ahora que hubo este revolcón ministerial ¿qué sucedería si a Humboldt lo nombraran al Humboldt del siglo XIX hoy? es decir no es un Humboldt de ahora sino ese Humboldt del siglo XIX en un cargo como ministro de ambiente en un país como Colombia ahora bueno yo le doy la palabra a William yo sencillamente digo él hubiera rechazado el cargo rechazó el cargo de ministro de minas en Prusia y se vino salió de Prusia porque no quería ser ministro de minas entonces yo pienso que es un hombre que hubiera salido corriendo apenas no nombraran y para dar una hipótesis yo pienso que sería hoy el director de la fundación Alexander von Humboldt que se ocupa de la interacción justamente entre todas las naciones o la cooperación alemana la DAAD o el Humboldt Forum un magnífico lugar en Berlín que reúne las culturas del mundo entero y si viviera en Colombia pues naturalmente sería un magnífico director del instituto Alexander von Humboldt bueno la perspectiva con que yo lo miro es esta el hermano de Humboldt Wilhelm fue ministro ¿no? de Alemania y fue ministro de educación y fue el diseñador de la moderna educación alemana o por lo menos de la educación alemana del siglo XIX y le dio un grado de excelencia a la educación en Alemania y le dio a Alemania unos niveles de ilustración tremendos sin embargo yo me temo que algo faltó allí ¿no? porque si Alemania a mediados del siglo XX se hundió en la barbarie como se hundió uno tendría que decir que algo faltó sin embargo en el modelo educativo que Wilhelm von Humboldt diseñó para Alemania que de todas maneras es un modelo prodigioso porque la productividad de Alemania la tecnología de Alemania la ciencia alemana siguen siendo hoy de todas maneras pioneras en el mundo ¿de qué careció Alemania? ¿de qué careció el modelo educativo alemán? sería un buen tema de reflexión ¿no? y tal vez Alexander habría podido aportar algo ¿no? al diseño de su hermano ¿no? algo no solamente en relación con la naturaleza que cada vez es más innecesario para él no solo ya como como en la política del siglo XIX sino en la política del siglo XXI ¿no? sino también que Humboldt tuvo siempre un respeto por los seres humanos por la humanidad sin importar las razas las clases sociales las religiones la amplitud mental de Alexander von Humboldt que uno ve en cualquiera de sus obras ¿no? la compasión humana la generosidad humana la admiración que llegó a tener por los pueblos indígenas americanos por sus cosmogonías por sus símbolos por sus cosmovisiones es es precursor de toda la etnología y de toda la antropología moderna ¿no? yo creo que habría sido importante el aporte desde entonces de Alexander von Humboldt a una concepción distinta de lo que es la cultura y de lo que es la política y de lo que es el ser humano fue un gran crítico de la esclavitud lo que más le repugnó en su viaje por América fue la manera como imperaba la esclavitud aquí fue un crítico muy severo de los abusos del colonialismo de la manera como aquí se administraba solamente para extraer recursos para llevar a las metrópolis y se descuidaba por ejemplo los caminos ¿no? decía ¿cómo es posible que lleven tres siglos de dominación española y los caminos estén como están que sean impracticables que se necesiten seres humanos convertidos en bestias de carga para llevar a las personas a través de estas montañas entonces entonces él tenía una mirada muy compleja que iba más allá de la mera ciencia natural ¿no? miraba la sociología miraba la historia fue uno de los primeros teóricos del canal de Panamá inclusive de los otros canales que debían hacerse por ejemplo en el Chocó y en otras regiones del continente en el Istmo de Tehuantepec en el Sur en la Patagonia bueno una mirada como la como la de Alexander Fumbold es complejísima precisamente por esa cantidad de temas que lo absorbían y él mismo era un ser fascinante es decir una conversación como la suya deslumbraba por igual a los Bogas del Magdalena y a Goethe ¿no? que era el otro extremo entonces pues yo sí siento que así no haya aceptado el cargo de ministro su interés por la política y por una política más compleja que la que existía entonces y que la que existe hoy ¿no? era fundamental pero yo quisiera añadir algo ya no exactamente sobre el tema del ministro sino sobre el tema de la humboldtiana neogranadina porque todos los países que Humboldt visitó en América le hicieron hicieron el homenaje de reconstruir el viaje de Humboldt y los aportes y los aprendizajes que él hizo en cada una de las regiones Colombia estaba en mora de hacer un estudio verdaderamente serio y profundo de cómo fue ese viaje de Humboldt y no solamente qué descubrió él sino qué recibió qué aprendió en su diálogo con la naturaleza y con los y con los sabios locales y sólo este libro de Alberto y sea el momento de rendirle el homenaje de gratitud también porque yo no habría podido escribir mi libro sin este maravilloso y enorme trabajo de Alberto de reconstrucción de lo que fue todo el viaje de Humboldt por la nueva Granada que es apasionante que está lleno de acontecimientos de personajes estudiados con todo detalle y que es una a nuestra historiografía y a nuestra idea de nosotros mismos entonces pues para mí el haber contado con ese libro fue definitivo porque porque a mí me interesaba particularmente mostrar cómo vivió Humboldt el paso por esta región equinoxial de América y por esta región de la nueva Granada que aprendió aquí y que le hemos aportado nosotros también a la modernidad Gracias William yo pienso que eso da pie para mencionar que en realidad la importancia de Alexander con Humboldt como magnífico complemento de Wilhelm como dices cuando uno pasa por la Universidad de Humboldt en Berlín están los dos sentados pero no hay equilibrio estoy de acuerdo hay más de Wilhelm que de Alexander y se necesita más de Alexander que pasa es que Alexander es problemático fue problemático sobre todo en su tiempo justamente por la amplitud que tenía él se reunía con los judíos él exaltaba a los indígenas él se entusiasmó enormemente con los franceses en unos tiempos de guerras entre Francia y Prusia de tal manera que se instaló en París del año 4 al año 27 hasta que le dijeron mire no se puede más usted es prusiano usted tiene que salirse de allá está en el sitio equivocado y él no quería entonces yo pienso que ese carácter problemático en la medida que fue tan cosmopolita y creo que la palabra es muy apropiada para Humboldt cosmopolita un ciudadano del cosmos de un ciudadano universal yo pienso que dice muy bien y en relación al elogio de William que yo agradezco mucho debo resaltar el hecho de que yo fui sencillamente un coordinador un editor de tratar de recoger como creo que justamente Humboldt trató de hacer recogiendo textos de otros impresiones Caldas en particular es una es un es un motivo interesante un poco en silencio y eso otro día haremos una tertulia a William sobre el vínculo Humboldt-Caldas que es fascinante pero digo ese carácter de Humboldt por eso yo lo asignaría más que un ministerio a la fundación Humboldt o al instituto o o al Humboldt Forum es decir una posición supra institucional que tenga la capacidad como de asesor también como un asesor un asesor magnífico como lo fue de la de de Friedrich Wilhelm tercero y cuarto porque alcanzó a vivir a los dos y de los científicos franceses esa red humboldtiana en realidad es lo que es lo que valida el modelo de Humboldt no el individuo eso es muy importante Humboldt es apenas una especie de 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 referente de una red que es la que creo que que conviene explorar para cerrar yo digo pues para mí específicamente después de estudiarlo lo que surgió fue la necesidad de hacer lo mismo con caldas y ahora pues ya logré terminar un libro en ocho tomos que estamos en proceso de publicar que se llama William para que vayas preparando el otro libro la caldasiana neogranadina entonces cuando salga te lo mando y a ver que cosa poética que es linda sabe vale vale muy bien no sé si quieran agregar algo más para cerrar esta conversación que realmente ha sido que a uno asombrado como Humboldt cuando llegó a las bocas del orinoco no sé si quieran agregar algo más algún comentario algo que no esté contemplado en las preguntas que yo hice con lo que hemos conversado bueno yo yo solamente añadiría pues hablando específicamente de mi libro que así como era importante para mí mostrar la participación que tuvimos como americanos en la gestación de la era romántica y de mirada contemporánea sobre el mundo también es importante ver digamos el rastro las consecuencias del viaje de Humboldt por América y en particular como sin la expedición botánica de Mutis y de sus sabios y que fue al mismo tiempo una aventura científica y una aventura artística una aventura estética difícilmente Humboldt habría podido hacer mucho de lo que hizo ¿no? y por otra parte de qué manera Humboldt cuando volvió a Europa presentó o fue presentando varios informes de lo que había sido al mismo tiempo que escribía sus libros de lo que había sido su viaje el informe digámoslo así que Humboldt le presentó a Jefferson en Estados Unidos o el informe que alcanzó a presentarle en su conversación a Napoleón de lo que había sido su aventura por América o el informe que logró presentarle a la corona española de lo que habían sido los frutos de ese pasaporte que le habían dado para que visitara el imperio colonial español no fueron tan importantes como el informe casi que sí casi sin proponérselo hizo ante Simón Bolívar que era apenas un muchacho desdichado que estaba tratando de de ahogar en vino y en juego su duelo por haber perdido a su esposa Bolívar era muy joven tenía 20 21 años cuando se encontró con Humboldt en París y lo escuchó una noche hablar de lo que había sido la aventura de Humboldt por América y yo creo que Bolívar se decía ¿cómo es posible que este este muchacho alemán sepa más de mi tierra que yo mismo que crecí sobre un caballo por allá por el Apure y que conozco toda esa esa región ¿no? ¿cómo es posible que este hombre tenga ese conocimiento tan profundo de todas las riquezas que hay en América de toda la diversidad de toda la vegetación de esas minas de esos yacimientos de huya de esas minas de esmeraldas de esa riqueza y hasta cuándo esa riqueza va a dejar de ser para nosotros y seguirá siendo solamente para los que lleguen a saquear el continente yo creo que ese día se obró y así trato de mostrarlo en mi novela ¿no? la metamorfosis de Bolívar en un libertador hasta entonces Bolívar no tenía verdaderamente una vocación histórica él estaba viviendo un duelo personal y gastándose su fortuna en la juerga hasta cuando escuchó a Humboldt y a partir de ese momento supo quién era supo cuál era su destino entonces pues el aporte de Humboldt también a a esa aventura de la independencia con todas sus grandes también lo que quedó pendiente de esa independencia porque muchas cosas de esa independencia fueron todavía estamos en deuda con muchas cosas de América esa independencia no fue completa de manera que ese también es un tema que es muy importante y el paso de Humboldt por América sí que fecundó aventuras en ese sentido y creo que las sigue fecundando todavía Alberto quisiera agregar algo sí tal vez para el cierre y para una especie de apertura calificar a Humboldt fuera de haber descrito o inventado entre comillas nuevamente o a su manera la naturaleza yo pienso que es un recurso fantástico para iluminar para recuperar para conocer otros protagonistas de la historia y William en su libro saca uno que era perfectamente olvidado que es Carlos Montúfer William ese personaje yo ya dije que pues Caldas pues que justamente su padre ha trabajado tanto Eduardo es un hombre que todavía está por descubrir pero Carlos Montúfer sí que estaba por descubrir y William lo saca a la luz es un individuo muy interesante pero naturalmente nos estamos saltando otro individuo fundamental que fue Emé Bonplan Emé Bonplan requiere una exposición un poco más amplia y hay un gran erudito estudioso de Humboldt que es Frank Hall que fue quien hizo justamente la exposición con Beatriz González en la época del regreso de Humboldt en 2001 y que ha hecho libros importantes sobre Humboldt Frank Hall ahora está estudiando Bonplan entonces para cerrar pues yo digo es una magnífica manera de conocer otros protagonistas en una historia que en nuestro caso desafortunadamente ha estado signada por batallas y héroes militares en la primera mitad del siglo XIX a través de Humboldt se consigue por ejemplo identificar a Joaquín Acosta el papá de Acosta de Sanfer un hombre científico prodigioso cartógrafo principal discípulo de Humboldt en París en particular de tal manera que Humboldt es un magnífico recurso para conocer tanto como lo mostró William en su libro con Montúfar que él escogió por las razones que ustedes verán en el libro descubrir personajes y recuerdo en nuestros correos William yo te dije que había otros dos que valía la pena exaltar que eran José de la Cruz su acompañante en todo el periplo hasta llegar a Francia este hombre que nadie conoce estoy seguro que los que oyen eso no tienen idea de quién era José de la Cruz y muchos menos saben quién era Cachi el perro que acompañaba Humboldt de tal manera que hay otros personajes importantes para la historia desde diferentes perspectivas y agradecer esta invitación y no quiero cerrar sin agradecer a Fernando Salazar Holguín que fue nuestro compañero en el colegio en la universidad y fue gracias a quien entramos en contacto con William de tal manera que gracias Fernando por esta triangulación bueno pues mira me has hecho pensar Alberto que así como Virginia Woolf escribió Flush la historia de su perro sería bien interesante la historia del viaje de Humboldt contada desde la perspectiva del perro que lo acompañaba inclusive en el penosísimo viaje por el Magdalena entre Mompos y Onda que yo traté de reconstruir un poco mostrando sobre todo el clima y el esfuerzo de ese champán avanzando contra la corriente con esos bogas gritando todo el día bueno pues en realidad es mucho lo que falta todavía por contar de esa historia si puedes hacer un nuevo moro así el libro de Marroquín de un caballo que es fantástico ¿por qué no ver el viaje de Humboldt a través de los ojos del perro? eso quedaría muy bien pues ahí hay una novela precisamente la he empezado a leer de María Ospina ¿qué es eso? que es una novela en que los protagonistas son dos perros callejeros un ave migratoria pues con todas las dificultades que tienen cuando pasan sobre las luces de las ciudades y se desorientan también hay un puerco Espin que alguien cría la novela de María se me fue el nombre de la novela es que a esta edad la memoria empieza a fallar pero debe ser bellísima yo creo que a Humboldt le habría encantado sí realmente no la tengo aquí a mano para la copialina del nombre pero es de María Ospina y realmente es uno de los lanzamientos bueno pues muchísimas gracias a ustedes dos por haber aceptado esta invitación este es el libro que nos convocó a esta charla una de las grandes novedades de la Feria del Libro de William Ospina y también no sé si Alberto si esto ya se volvió incunable o todavía se puede conseguir en el stand de la Universidad Javeriana del pabellón de las universidades de la Feria del Libro que lo digo para mí es mi pabellón favorito en la Feria del Libro pero aquí está uno de los varios tomos de esta humboldtiana neogranadina pues muchísimas gracias William Alberto y a todas las personas que se conectaron y los que se conectarán en el futuro porque esto queda aquí alojado en el canal de YouTube de Cambio pues muchísimas gracias por su atención y por habernos acompañado y hasta una próxima oportunidad en el canal de la Feria del Libro de la Feria del Libro de la Feria del Libro